Desconsolación viviría a tu lado Tu presencia es símbolo sagrado En ti no existe la razón por el temor Acobardado Desconsolación tuve un amor igual que yo Desconsolación eres tú mi alma La linda mujer que ha brindado calma A mi corazón que sufrió dolor de la caída Por aquel amor que le pagó con la traición Consuélate como yo que yo también tuve un amor Y yo también padecí de ese papel de payaso Desconsolación eres tú mi vida Eres la ilusión de mi fe perdida Y si algún día me llegaras a faltar Mi desconsuelo sería morir de la ilusión Eres mi consuelo Desconsolación Consuélate como yo Que yo también tuve un amor Hoy he vuelto a pasar por la puerta de la ermita A pedirle a mi virgencita Que no la vuelva a encontrar Eres mi consuelo Desconsolación Consuélate como yo Que yo también tuve un amor Claro que sí Con que qué Y vuelve Es la historia de un amor traicionero Consuélate como yo Consuélate como yo Que yo también tuve un amor Que yo también tuve un amor Que yo también tuve un amor Vente Yo no te boté Que yo también tuve un amor Escocha lo que te digo Que yo también tuve un amor Según tu punto de vista Que yo también tuve un amor Que malo siempre fui yo Consuélate con tu dolor Que yo también tuve un amor No mortifiques más ¡Llévatelo! Que yo también tuve un amor Que eres mi consuelo Desconsolación Consuélate como yo Que yo también tuve un amor Es la historia de un amor Como no hay otro Igual que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Amar de mis amores Amada Brenda querida ¡Llévate! ¡Llévate! ¡Oh, yeah! ¡A los leones! ¡Claro que sí! Eres mi consuelo Desconsolación Consuélate como yo Que yo también tuve un amor Ven, toma esta taquilla Vente del teatro Y disfruta este papel Papel de payaso Eres mi consuelo Desconsolación Consuélate como yo Que yo también tuve un amor Que sonido tan triste Cuando se acaba Que yo ya no Que yorada Solidizado Spoiler Amer